Hola chicos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial educativo e informativo Bueno, aquí te voy a mostrar cómo tú puedes actualizar o restaurar lo que es un iPhone usando lo que es un computador Ya sea Windows o Mac, ¿ok? Así que bueno, esto será un proceso que te va a ayudar, por ejemplo, si tú tienes algún tipo de error en el sistema operativo O sientes que tu dispositivo tiene algún tipo de error, se está atrapiando mucho, se está buggeando mucho, etc, etc Hay otros métodos que tú puedes utilizar sin tener que recurrir al último paso que sería restaurar O hacerle lo que es una actualización del sistema operativo para corregir, bueno, esos posibles errores Pero en este caso te voy a mostrar lo que es la parte desde el computador Claro está que tú puedes hacer esto desde configuración, en el dispositivo tendrás una opción para poder pues actualizarlo De manera OTA, que sería vía el dispositivo, o sea, desde el dispositivo Y también tendrá la opción de restaurar Pero aquí te voy a mostrar lo que es la forma como puedes hacerlo en un computador En caso también esto te va a servir, si en caso se te olvidó lo que es la clave de tu dispositivo, etc, etc Pues aquí vas a poder actualizarlo o restaurarlo más bien para que el dispositivo vuelva a su estado normal Así que bueno, para eso aquí tengo dos herramientas que son muy populares Uno es la oficial, que en este caso es la herramienta oficial de iPhone para poder restaurar lo que son los equipos Flashearlo o hacer otras funciones, en este caso es iTunes Y la otra es 3YouTool Ambas herramientas son muy buenas Ya ahí va a depender de qué herramienta tú quieras utilizar para hacer este proceso Las dos herramientas las tendrás en la descripción de este video Para que la puedas descargar Mira, esta es la herramienta oficial de iTunes Ok, aquí tú puedes, obviamente, si conectas el dispositivo Por ejemplo, yo voy a conectar este dispositivo para que puedan ver Y pueden ver que automáticamente nos sale lo que es una ventana Preguntando que si queremos descargar esta versión, que sería la 15.7.1 En este caso, si usted quiere, la puede descargar o simplemente cerrar lo que es la ventana Fíjense, aquí estamos en lo que es el dispositivo Y le damos un toque acá, nos muestra lo que es la información del dispositivo Y aquí vamos a tener lo que es un botón para actualizar lo que es el dispositivo Si pinchamos lo que es este botón, pues nuestro dispositivo se va a actualizar A la última versión que esté disponible para el dispositivo Y pues no se te va a borrar nada, sino más bien que se te va a actualizar Ahora bien, si utilizamos este botón de restaurar, como su nombre lo dice Te va a restaurar lo que es el iPhone Y se te van a borrar los datos que tú tengas en él, ok Y prácticamente tendrías que configurarlo nuevamente Ponerle su cuenta de iCloud, etc, etc Ah, otra cosa muy importante que se me va a pasar a decirles Si ustedes tienen una cuenta de iCloud en su dispositivo Y si ustedes restauran su dispositivo Pues el dispositivo, al momento de ustedes activarlo, por así decirlo O hacer la configuración de inicio Pues te va a solicitar lo que es el ID de tu cuenta de iCloud Así que obviamente, si te lo sabes, no tendrás ningún inconveniente Bueno, entonces esta sería la herramienta de iTunes Para flashear o restaurar también, si así lo deseas Como te dije, tú puedes utilizar la que tú quieras Y ahora te voy a mostrar la herramienta de 3U Tool Otra excelente herramienta que como puedes ver Te da toda la información o la gran mayoría del dispositivo Obviamente que tú tienes conectado Muy, muy buena herramienta también La puedes utilizar tanto en Windows como en Mac Para restaurar lo que es el equipo Entonces iríamos a esta parte que dice Smart Flag Le damos acá Y aquí puedes ver que te va a salir Cuando tú tengas el dispositivo conectado Te van a salir todas las versiones que están disponibles Para ese dispositivo Únicamente si tú no tienes una versión Y quieres instalar una versión específica Pues solamente tendrías que darle a este botón Que dice Download Ok, y ahí se te va a descargar lo que es el sistema operativo Como puedes ver, este está verde ya Este sistema operativo Y es porque ya yo lo tengo pues descargado Y aquí bueno, puedes ver que en la parte de abajo Tendrás varios botones Por ejemplo, este botón que dice Retener User Data Pues básicamente como su nombre lo dice Pues aquí si tú dejas marcado esta opción Lo que va a pasar es que el dispositivo se te va a actualizar O sea, si tú instalas este sistema operativo No se te va a borrar nada del dispositivo Y básicamente se te actualizaría Y bueno, corregiría algún tipo de error Que tuviera lo que es el sistema operativo Esta opción no te borra los datos Ok, ahora Esta opción que dice Key Flag Mode Pues esta opción te borra todos los datos del dispositivo Te los pone prácticamente de fábrica Así que ya lo sabes Esas son las dos opciones Bueno, mayormente más utilizadas en esta herramienta Entonces bueno Yo voy a proceder a hacer la restauración En este dispositivo Para que ustedes puedan ver cómo funciona Así que bueno Voy a poner este dispositivo por esta parte Como te dije Esto es un video básico De cómo bueno Tú puedes restaurar lo que es un iPhone De manera correcta Por así decirlo Bueno, entonces vamos a empezar Como puedes ver Yo en mi caso Lo voy a restaurar completo O sea Voy a borrar lo que es el dispositivo por completo Para volver pues a configurarlo Y como te dije Esto soluciona cualquier tipo de error Que tenga lo que es el sistema operativo también Bueno Entonces dejo marcada esta opción Para borrar los datos completos Recuerden que si dejan esta Pues aquí te deja todos los datos del dispositivo Y si marcan esa Pues se borran todos los datos del dispositivo Entonces le voy a dar a este botón Que dice Flags Y le doy nuevamente a Flags Perfecto Y ahí simplemente lo que nos resta es esperar Ahora Algo muy importante Si en algún momento a ti te dan algún tipo de error Al flashear lo que es el dispositivo Como error de que no pudo entrar a lo que es el modo recovery En cualquiera de las dos herramientas Pues lo que tú vas a hacer Es que vas a poner el dispositivo en modo recovery Pero de manera manual Para corregir lo que es ese error Ustedes se van a preguntar ¿Pero cómo yo hago eso? Pues muy fácil En la descripción de este mismo video Te voy a dejar otro video Que te va a mostrar Cómo tú puedes entrar cualquier iPhone En modo recovery De manera fácil y rápida Bueno chicos Aquí solamente nos resta esperar Este porcentaje debe llegar a 100% Para que se complete todo ¿Ok? Otra cosa muy importante Si te da error en el 22-21% Lo que tienes que hacer es Volver a conectar lo que es el dispositivo Y volver a hacer lo que es el proceso ¿Ok? Para que te deje pasar con normalidad Si te da error SSH Quiere decir que esa versión Ya dejó de estar firmándose Así que en esa ocasión Tú tendrías que descargar otra versión Que se esté firmando en ese momento Así que bueno Vamos a esperar que este proceso termine Para mostrarte la configuración Bueno como pueden ver Ya ha finalizado Aquí chicos Lo único que nos resta Es esperar unos segundos Hasta que el dispositivo encienda El dispositivo te va a presentar Una especie de raya Cargando en lo que es la pantalla Eso es totalmente normal Pero ya en si La herramienta terminó de hacer Lo que es la restauración ¿Ok? Así que ahí simplemente Vamos a esperar unos segundos Hasta que el dispositivo Pues se encienda Para continuar con lo que es El proceso de activación Del dispositivo Ya ahí bueno Tiro lo que es un sonido Lo que es el computador Eso quiere decir Que ya el dispositivo Está encendiendo Perfecto Ahí simplemente esperamos Hasta que encienda Entonces listo Como puedes ver Ya el dispositivo ha encendido Ya ahí podemos desconectar Y ahora pues vamos a conectarlo A lo que es una red de wifi Para hacer lo que es La configuración normal De entrada De lo que es el dispositivo Ahí estamos esperando unos segundos Si en este caso Tu dispositivo tiene Una cuenta de Apple O una cuenta ID de iCloud Pues te la va a solicitar Le damos a continuar Perfecto Y ahí pues Hacemos la configuración normal De lo que es un dispositivo iPhone Entonces bueno chicos Como pueden ver Ya está todo finalizado Si tu dispositivo Tenía algún tipo de error Del sistema operativo Ok Ya con eso Si o si Debe corregírselo Ok Con una restauración O también puede probar Con una actualización Así que ya lo sabes No olvides suscribirte Si te gustó Este video informativo Educativo Pues déjamelo saber Con un like Así que sin más que decir Chicos Nos chequeamos En otra ocasión Adiós Adiós